¿Qué es? ¿Listo, Pedrigo? ¿Qué es todo? Preparados, mirando a la pantalla, preparados en casa para jugar también. ¿Listo? Ahora, ¿qué deporte es? El tiro al blanco. Muy bien, tiro con arco. ¿Qué objeto es? Una máscara de gas. Eso. ¿Qué película es? Los Vengadores. Eso. ¿Qué provincia es? A ver, hay que armar una... ¿Provincia? Sí, el campo de una provincia. Sí, correcto. ¿Qué resultado da? Es... 18. Correcto. ¿Qué punto es? El flanco de un celeste y crema. Eso, listo. ¿Qué insecto es? Una mariposa. Ah, qué linda. ¿Qué famoso es? A ver... No, va a ir bonita, pero no... No, es estenista, mirá. Ah, mirá. Espera. ¿Qué número romano es? 15. 90. ¿Qué dibujo animado es? El Tweety. Sí, ¿qué instrumento es? Un redoblante. Bien. ¿Qué color son las letras? Rojas. Muy bien. ¿Y qué idioma es? A ver... Es frutilla. ¿Pero en qué idioma? Morango. Brasilero. Eso, portugués, muy bien. ¿Qué color que faltan? A ver. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Muy bien. Muy bien. Con interpretación. No entra, con la interpretación. Y pega la vuelta. Qué lindo. Qué bárbaro. Che, qué vibrato. Qué bárbaro. ¿Cuántas fueron ahí? 11 aciertos. Bien, Rodrigo. Espectacular, estos 11. No entra, no entra.